¿Cómo estás Andrés? Muy bien Quería, bueno, preguntarte ¿De dónde nació esta filosofía del X-Team Revolution? ¿De qué se trata? ¿Sí? Así le contás a todos ¿De qué se trata? Cuenta Mira, lo primero es que el X-Team Revolution surge de una necesidad que hoy día existe en el mercado Hoy día está muy en boga hablar de liderazgo hablar de marketing digital hablar de desarrollo de líderes No obstante, pareciera ser que nadie se ocupa de los equipos de trabajo Desde nuestra visión y desde nuestra experiencia es que los equipos de trabajo son el corazón de las empresas son los que definen el resultado la gravitancia de lo que puede impactar dentro de la organización y de la organización hacia afuera Entonces se nos ocurrió de por qué no hacer un evento que fuera transformacional para los equipos de trabajo es decir, que los equipos vivieran una experiencia de transformación de sus procesos internos para que desde allí pudieran impactar dentro de sus organizaciones No solo que fuera un evento entretenido donde adquieran conocimiento sino que además de adquirir conocimiento puedan vivir una experiencia interna de transformación a nivel individual y a nivel de equipo El primer día va a estar Osvaldo Cazares quien va a transferirnos lo que él ha definido como el Design Your Team que está basado en la metodología Design Thinking que va a permitir diseñar tu equipo a un nuevo nivel es decir, es utilizar el modelo del Design Thinking ahora aplicado al diseño del equipo ideal que quieres construir que quieres mejorar y que quieres desarrollar Bien, y el segundo día tengo entendido que está Rodrigo Fernández de Paredes Sí, Rodrigo es uno de los referentes a nivel latinoamericano en lo que se refiere al modelo de Customer Experience es decir, experiencia con el cliente y todos sabemos que de alguna forma en los equipos tenemos un cliente interno y un cliente externo a través del modelo que él viene desarrollando ya hace mucho rato haciendo charlas por toda Latinoamérica nos va también a transferir parte de su modelo para definir también el nuevo modelo digamos de Customer Experience para cada uno de los participantes en la dimensión que cada uno lo necesita Bien, el tercer día tenemos a César Castro Villagrán César Castro va a trabajar la seguridad psicológica y el storytelling Sí, uno de los temas que más se está desarrollando hoy día y lo vemos, de hecho en la televisión se está viendo mucho a nivel de contar historias el tema de las historias es algo que viene desde nuestros ancestros y hoy día está adquiriendo a nivel de modelo metodológico la transformación, digamos, la historia es como cuando te dicen tienes que creerte el cuento bueno, ese cuento es esta nueva historia que el equipo necesita desarrollar El último día tenemos a Alex Saispuru que va a trabajar sobre la disciplina en los monjes Shaolin Sí, claro Alex, bueno, una cosa interesante que tiene que ver con las culturas asiáticas y principalmente con la cultura de los monjes Shaolin tiene que ver con el desarrollo de la disciplina principalmente a nivel individual Muchas veces responsabilizamos a los equipos que no tienen disciplina que no se organizan que no planifican y ahí hay una brecha importante con lo que le ocurre a cada uno individualmente Alex nos va a contar un poco cuáles son las disciplinas principales que los monjes del Shaolin desarrollan en su proceso de evolución como guerreros inicialmente y hoy día como maestros de las artes marciales desde las artes marciales traer ese, digamos, staff de disciplina para desarrollarlos dentro de los equipos indudablemente que te da un espacio de transformación tremendamente atractivo e interesante para cualquier equipo porque es algo a lo que en general no estamos acostumbrados hay que pensar que nuestra cultura es una cultura occidental y al rato la cultura asiática la vemos como lejana no obstante, hay elementos de esas disciplinas que si se entrenan y se desarrollan día a día de manera sistemática transforman y crean nuevos hábitos y hacen que el equipo acceda a un nuevo nivel de conductas que es lo que en general todas las empresas y todos los clientes esperan que el equipo transforme su actitud transforme su conducta cree nuevos hábitos de venta de comportamiento de desarrollo de cultura aquí lo importante es que sepas que cada uno de los speakers va a traer sus propias herramientas para compartirlos con el público entonces uno no solamente va a una certificación en trabajo en equipo con herramientas ya del del X-Team Revolution sino que también cada uno de los speakers no va a ser solamente una charla sino que va a ser realmente un workshop de trabajo con cada uno en el cual van a tener los participantes van a tener el libro del X-Team Revolution el manual donde está incorporada toda la información todo el kit de trabajo y de herramientas y también van a poder comprar ahí un kit para llevarlo a su oficina a su empresa y a trabajar con sus equipos y con sus grupos de trabajo muy bien Andrés cuéntanos un poquito cuál es el perfil de la gente que debería ir al X-Team Revolution uff, esto es muy entretenido porque el perfil de la gente va desde personas naturales porque en general todos de alguna u otra forma pertenecemos a un equipo trabajamos en un equipo estamos contratados en una empresa donde somos parte de un equipo o estamos en la universidad siendo parte de un equipo o somos un equipo de profesores por lo tanto atiende a todos los rubros e industrias que se desarrollan en el mercado y la última cosa importante tiene que ver con el lugar de alguna forma nos hemos dado cuenta en nuestro proceso de desarrollo y experiencias que no solo es importante el que vas a entregar como curso como trabajo como certificación sino que también el lugar puede otorgarte un valor agregado importantísimo y es por eso que hemos elegido Cancún como nuestro centro de operaciones nuestra base para fundar el X-Team Revolution en Centroamérica y principalmente porque tiene un atractivo turístico fantástico entonces ese gancho de estar en un lugar tremendamente atractivo desde el punto de vista turístico y además en un lugar que tiene una fama extraordinaria es decir en el International en el perdón en el International Convention Center de Cancún que es un centro de evento de magnitud internacional entonces de alguna forma es como aprovechamos el lugar con este gancho turístico importante pero al mismo tiempo en un lugar que tenga una tradición un soporte que también lleve a una dimensión mucho más de calidad internacional a la certificación te quiero preguntar ¿por qué decidiste que sea un programa de inmersión? un programa de inmersión principalmente y esto está vinculado directamente al aprendizaje a poder instalar ciertas ideas conceptos creencias que son transformacionales para los equipos está probado científicamente que un programa de inmersión de más de 48 horas te permite instalar ideas de transformación en una persona o en un equipo de trabajo en consecuencia el hacer un programa de cuatro días significa que sí o sí en alguna dimensión de todas las que vamos a trabajar y revisar vamos a lograr dejar instalada una creencia poderosa una creencia transformación una idea fuerza que te va a permitir aplicarla y transferirla en tu trabajo en el día a día en el día a día a día Gracias por ver el video.